Todo, 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 todo lo he aprendido de la magia. Porque ya digo, yo empecé con 13 años y es esto, bueno, es muy learning by doing, ¿no? La mítica. Pero digo, es que claro, aprendí a vender, aprendí a negociar, aprendí a presentar, aprendí a hacerme las facturas, aprendí a hacerme la publicidad online, aprendí a diseñarme las fotos que subía. Claro, empecé pues con cero euros, ¿no? Esto sí que es bootstrap, ¿no? Y digo, y hacía lo que podía. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers, corte al habla y hoy tengo conmigo a David Riudor, fundador y CEO de Goin, una app que fomenta el ahorro y la inversión entre los más jóvenes y los no tan jóvenes, que esto lo puede usar cualquier mundo, cualquier persona. Goin ha levantado hasta la fecha más de 15 millones de euros, cuenta con cientos de miles de usuarios y ha ayudado a sus usuarios a ahorrar más de 300 millones de euros. Al menos lo pone en su web, luego David nos actualizará estos datos. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Buenos días. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, nos flipa el proyecto, nos flipa lo que estáis haciendo. De hecho, tengo conmigo y me acompaña Andrés Barreto, nuestro ecosystem manager, que es súper fan también. Y ha dicho, yo tengo que pasarme aquí a preguntarle cositas a David. ¿Qué tal, Andrés? Buenas, Corti. Hola, David. Hola a los dos. Gracias por tenerme. David, quería empezar preguntándote, porque claro, cuando ves tu experiencia, la tuya de tus socios en Goin, empezaste súper jóvenes, ¿no? Creo que estabais todavía estudiando en la universidad y ahí veis algunos hackatones o eventos de este tipo un poco para juguetear y de ahí surge Goin. ¿Nos puedes contar los orígenes de Goin? Sí, o sea, yo técnicamente empecé a emprender, por decirlo así, porque emprender al final para mí es hacer cualquier cosa que te dé... Bueno, no tenía por qué darte dinero en los inicios, ¿no? Pero de que de alguna manera sea innovador y esté fuera de lo común, ¿no? Que no te estén empleando un tercero de base. Y yo empecé con 13 años y Goin lo empezamos a tantear cuando tenía unos 19 años, que es decir, estaba en tercero de carrera aproximadamente. Y entonces mi otro compañero de... Mi otro fundador de Goin estaba en segundo y el otro estaba en primero. Y es aquí donde nos conocimos y nos conocimos en una competición de ingeniería en una hackathon en Barcelona del IoT World Congress. Allí nos conocimos. De casualidad me metí con uno de ellos dos de equipo. Nos gustó mucho trabajar juntos. Quedamos finalistas allí y dijimos, hostia, qué bien, ¿no? Porque yo soy ingeniero, pero yo siempre digo que soy malísimo con la tecnología y digo, y mis otros compañeros son los buenos en la tecnología, ¿no? Y vimos que juntándonos, que yo era mucho más bueno en la parte de negocio y una serie de cosas y ellos que eran mucho más buenos en la parte de ingeniería, pues salía algo completamente nuevo. Entonces, a partir de aquel momento empezamos a viajar literal por el mundo a competiciones de ingeniería, que lo guay es que muchas de las competiciones de ingeniería, para los que no lo conocen, o sea, las hackathons, muchas de ellas tienen un, bueno, por lo menos antes, te pagaban el viaje y te ponen como un pequeño budget para gastos. Y entonces, pues gracias a esto aplicábamos y a las que nos cogían, que por suerte eran la mayoría porque nos vendíamos bien, pues nos íbamos por gratis a América, a Londres, por Europa, etcétera, etcétera. Y empezamos aquí a construir nuestras movidas. Y digo, y de, por casualidad de la vida, yo teníamos, bueno, en la UPC, en Telecos, en Barcelona, había una comunidad muy fuerte de blockchain en aquel momento, estoy hablando de 2016, o sea, cuando aún nadie hablaba del tema, y entonces nos metieron mucho en la cabeza el tema de blockchain, blockchain, criptos, criptos, tal, y fue por eso que empezamos en fintech, porque empezamos a desarrollar en Solidity, empezamos en cosas del mundo cripto, y aquí dijimos, hostia, esto está muy guay, pero es muy poco mainstream, ¿por qué no seguimos en este ámbito de las finanzas? Pero desde un punto de vista que algunos le dirían más clásico, muchas veces cuando hablo con gente de Web3 o de tal, me describo, soy una fintech tradicional, ¿sabes? Que no me gusta nada la palabra, pero me describo así porque sé que me entenderán, ¿sabes? Que somos cero tradicionales, pero ya me entiendes, y de aquí en una de ellas, en una de las competiciones de ingeniería, que esta en concreto era en Barcelona, hicimos como un prototipo de Goin, literal, el primer día, o sea, no habíamos picado ni una tecla, ganamos la hackathon esta y el premio era empezar un proceso de aceleración de tres meses en San Francisco. Y entonces empezamos este proceso de aceleración, que era de una aceleradora que se llamaba Hackcelerator, que era de una, como una empresa que se llamaba Angel Hack, y después de los tres meses, en el Demo Day, digamos, ganamos esta, como entre todas, pues le dan un premio a una de como la que ha destacado más, y ganamos este premio, más el premio de Techstars, y fue cuando, claro, nosotros esto, pues no sé ahora cuántos años tendríamos, tendríamos unos 18, 19, 20, ¿no? Pues nos llevamos un año cada uno, y éramos los niños de allí, los que hablábamos peor inglés, éramos un drama, y era divertido, ¿no? Que, pues esto, que ganamos a gente, pues había literal gente de todo el mundo, gente de Japón, gente americana, gente europea de todos los países, gente de Sudamérica, y de alguna manera nosotros éramos esto, pues los niños, un poco más, que nos sentíamos más outfits, ¿no? Y tal, y bueno, y acabamos, acabamos ganando, y aquí fue cuando nos fuimos a España, y levantamos nuestra primera ronda de financiación, en enero de 2018, más o menos, antes de que tuviéramos el producto, que fueron 0.6 millones, y aquí ya empezó toda la aventura. David, al final, como dices, ¿no? Te os plantáis, chavales muy jóvenes, 18, 19, 20 años, vuestra primera startup, levantando dinero, ¿qué sensaciones tenías? Porque yo, la primera vez que levanté dinero, tenía muchos más años, y me sentía como que no sabía casi ni qué hacer con él, me decía, tenía un síndrome de impostor de la leche, ¿a vosotros, siendo tan jóvenes, os surfeasteis esto sin miedo, os vino grande, ¿qué sensaciones teníais? Sí, no, yo lo contrario, o sea, quiero decir, casi que el síndrome de impostor a mí me ha venido contra más he sabido, ¿no? Lo típico, que al revés, o sea, yo en aquel momento estaba como en casa, o sea, literal, o sea, del rollo, y creo que la edad nos jugó una, de manera muy positiva, o sea, yo siempre digo que de alguna manera, una de nuestras diferenciales era la edad, y sé que a veces puede ser, puede jugar en contra, ¿no? Ostras, mira, qué buen proyecto, pero es que son muy jóvenes, pueden ser muy inmaduros, no sé cuántos, en nuestro caso era como sexy, o sea, fue algo como de, guau, esta gente que está tan loca, ¿no?, en el sentido positivo, que se mueve, pues, a Estados Unidos, que no le importa nada, que empieza en un sector tan complicado y tan regulado como es el financiero, una serie de cosas, y la gente decía, hostia, si ya empiezan así, con esta velocidad y con esta serie de cosas, vamos a invertir en ellos lo más temprano posible. Oye, David, yo que te he escuchado ya en algún otro sitio, podcast o evento, no sé, tú eres mago, ¿no? Eres mago. ¿De qué forma te benefició, te ayudó el ser mago, ¿no?, en tu emprendimiento, en esta etapa inicial? No sé si tienes alguna experiencia, algún aprendizaje que puedas contarnos. 100%, digo, yo siempre digo, bueno, ¿soy mago o era mago? Es una matizna, digo, no lo sé, siempre es un dilema mío, ¿no? Pero digo, yo de la magia y de lo que aprendí, o sea, con la magia lo he aprendido todo, o sea, literal, o sea, y no exagero, siempre lo digo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, he hecho formaciones de finanzas por European Financial Advisor, he estudiado temas de psicología, he hecho un máster en hipnosis, he hecho cosas de mente, ingeniería, técnico, no técnico, he hecho bastantes cosas. Pero digo, todo, 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 todo lo he aprendido de la magia. Porque ya digo, yo empecé con 13 años y es esto, bueno, es muy learning by doing, ¿no?, la mítica. Pero digo, es que claro, aprendí a vender, aprendí a negociar, aprendí a presentar, aprendí a hacerme las facturas, aprendí a hacerme la publicidad online, aprendí a diseñarme por las fotos que subía, claro, empecé pues con cero euros, ¿no? Esto sí que es el bootstrap, ¿no? Y digo, y hacía lo que podía y es esto, como no tenía ni idea, no tenía miedos y tampoco tenía nada que perder, ¿no? Vivía en casa de mis padres, pues si me iba mal, pues no pasaba nada y no tenía gastos. Entonces yo siempre, por eso sí que cuando preguntan es igual de fácil emprender para todo el mundo y tal, yo siempre digo, a ver, todo el mundo puede emprender, pero es muy diferente. O sea, yo tuve la suerte de estar desde una posición, digamos, de confort. O sea, un confort relativo. O sea, mis padres no han invertido ni un solo euro en ninguna de mis empresas, ni un euro, ¿no? Y una serie de cosas. Pero tenía siempre una red de seguridad grande que sabía. Bueno, yo sé incluso ahora, digo, yo vivo solo hace años, obviamente, pero yo sé que si, mira, si me va fatal, pues ojalá no, pero siempre tendré una cama en mi casa. Y esto no todo el mundo lo tiene. Hay gente que lo contrario, que tiene que traer dinero a su casa para sostener a su familia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo aprendí todo de este mundo y ya digo, y recomendaría muchísimo a todo el mundo, sobre todo más de niños y tal, creo que a nivel extraescolar o a nivel, hostia, es de las cosas más completas que se puede aprender. Y ya digo, no sé qué haría y no sé qué sería mi vida sin esto, sinceramente. Qué bueno. ¿Te veo haciendo algún truco de magia, algún inversor ahí para convencerles? Sí, no lo he contado muchas veces, pero creo que lo conté una vez o así. Pero digo, una vez un fondo me dijo que para darme el term sheet, que lo tenían delante mío, me obligaban a hacer un truco de magia. Qué bueno. Y lo hice y me dieron el term sheet. Eso es el mejor truco. Qué bueno. David, viniendo ahora a Goin, a día de hoy, porque han pasado ya unos añitos desde que enlazasteis y no habéis parado de crecer, a día de hoy, ¿cómo definirías Goin y cuál es vuestra visión? Pues mira, nosotros empezamos siendo, ya digo, una fintech más tradicional que nuestro diferencial, como nos queríamos vender, era que trabajábamos por encima de cualquier banco. O sea, nosotros siempre hemos dicho que no queremos ser tu banco, que queremos trabajar por encima de tu banco y darle, pues es esto, es tu banco en asteroides, ¿no? Por decirlo así. Y empezamos así y entonces hay funcionalidades muy financieras. Ostras, ahora pues ahorrar de forma automática. Ostras, ahora invertir de forma automática. Ostras, pues ahora que entiendas mejor tus finanzas, ¿no? Y cualquier cosa muy relacionada con las finanzas. Pero poco a poco, desde hace unos años, yo ya me empecé a obsesionar mucho por todo lo que es el social commerce, los marketplaces, etcétera, etcétera, 2.0. Que mucha gente le llaman, o sea, fintech enable marketplaces es la palabra que se está empezando a usar más. También se empieza a usar mucho, que al final es muy amplio el concepto de superfintech app. Y este concepto de social commerce es también súper, súper amplio, ¿no? Entonces, al final mi obsesión empezó a ser, hostia, es que es loco que para consumir, o sea, para gastar en algo, ya sea un viaje, ya sea un restaurante, necesitas dinero. O sea, entonces, o sea, los dos mundos están conectados, pero 100%, no es una conexión como en otras verticales que dices, yo qué sé, o que vas a un restaurante de fusión mexicana-japonesa y dices, bueno, a ver cómo me enchufan el mexicano y el japonés juntos. No, aquí es como de manual, de toda la vida, ¿no? Entonces, yo me empecé a obsesionar con esto, es, ostras, si se mejora las finanzas, se acabará mejorando cómo el usuario consume, al final es con consumo 2.0, ¿no? Ya digo, hay muchas maneras o muchas variantes de cómo verlo. Y entonces, esto ha sido cómo ha ido evolucionando Goin y que le queda muchísimo. Pero al final, Goin lo que quiere llegar a ser es una solución que tú, ya sea que sepas de base qué es lo que quieres conseguir o lo aprendas durante el proceso, nosotros te ayudemos a consumir de la forma más inteligente. Y más inteligente quiere decir más barata, más rápida y más frictionless. Entonces, es esto, es, ostras, yo quiero un iPhone y no tengo el dinero para comprarlo ahora. Ostras, pues, ¿cómo lo puedes conseguir con descuento? ¿Cómo puedes obtener el dinero? Y cómo, durante este proceso, puedes optimizar la compra de este, ya sea porque tus amigos te envían dinero, ya sea porque lo encuentras más barato en otra tienda, ya sea porque te ayudamos a entender que no necesitas el iPhone, que quizá necesitas un teléfono de menos gama que te ahorrará 300 euros y te podrás comprar otra cosa, ¿no? Pero es cómo el comercio y el consumo va evolucionando a lo largo de la historia. Y esto es como mi obsesión y es donde queremos ir profundizando durante estos siguientes años. David, hablando de consumo, hay una tendencia muy fuerte en e-commerce, que es el buy now pay later, el famoso BNPL. Vosotros, al final, sois el anti, ¿no? Y ahora está empezando a surgir una, bueno, lo que comentabas ahora, ¿no? Una nueva tendencia que es el SNPL, ¿no? De ahorrar antes de comprar, ¿no? ¿Puedes profundizarnos un poco acerca de, bueno, tu visión y la conexión que tenéis en la app con productos y todo el tema de buy now pay later, toda esa tendencia que hay, tu visión acerca de esto? Sí, digo, me gusta que lo digas así porque ya es como muy técnico y poca gente dice estas palabrejas, ¿no? Por decirlo así. Y, ¿qué te digo? Uno, esta palabra, o sea, nosotros lo decíamos de coña internamente en su momento cuando empezamos a estudiar mucho el buy now pay later y nuestro deck de inversión empieza así, básicamente, decíamos, cambió en la historia, pero os explico cómo empezó y cómo cambió. Digo, nosotros empezamos diciendo que éramos lo contrario al buy now pay later, ¿no? Y decíamos esto, no tiene sentido el buy now pay later porque es crear deuda para usuarios de poco conocimiento financiero, entonces va en contra casi del mundo y es que nos pondremos en la espiral que ya estuvimos con la anterior crisis financiera, etcétera, etcétera, vamos a pasar a este nuevo tipo de metodología que le llamamos save now buy later, ¿no? O sea, básicamente lo contrario. Que históricamente ya existía, que en su momento en América, bueno, esto se llamaba layaway, que por ejemplo de algunos de los e-commerces más grandes del mundo aún lo hacen como Walmart, pero por ejemplo si buscáis Walmart layaway en Google, pues ellos por ejemplo en navidades lo que hacen es que tú unos meses a tres meses puedes ir a la tienda, puedes bloquear un producto, pues decir, mira, quiero este sofá por navidades, entonces vas haciendo unos monthly installments y cuando llegas al 100%, tú este producto que ya tenía reservado y todo, te lo puedes llevar, digamos, a casa. Entonces al final le llaman, es un poco un guilt-free shopping porque tú ya sabes que compras con un dinero que ya tienes, ¿no? Y no te sientes mal, ¿no? Y esto ya existía. Y el layaway existía sobre todo muy fuertemente antes de que existían las tarjetas de crédito. Cuando se empezaron a inventar las tarjetas de crédito, pues claro, nuestro cerebro siempre tiende a decir, lo quiero ahora ya, no me importa como sea, ¿no? Pero así también Goin empezó a aprender mucho de esto, varios inversores americanos nos empezaron a hacer una tesis de comparándonos con este tipo de layaway virtualizado y mundial y una serie de cosas, pero poco a poco mi cabeza, también por ir tan en contracorriendo, porque cuando vas tan en contracorriente con tan poco dinero, ya digo, nosotros hemos levantado unos 15 millones, que ya digo, que es muy poco dinero para la vertical. Para España, ya siempre digo, está muy bien, pero es que yo no me quiero comparar con España, ¿no? Y cuando has levantado tan poco dinero e ir tan en contra del mundo es muy complicado, porque ya digo, es que incluso los inversores nos dicen, yo me he sentado con muchos inversores que nos decían, Dios, sois tontos. O sea, nos decían, si la tendencia, o sea, estáis, no es que hagáis algo slightly different, es que estáis yendo a contracorriente, o sea, sois tontos, ¿no? Y entonces, tan decirme esto, y creo que quizá tenían parte de razón, yo llegué a la conclusión de que este mundo no debería ser binario, no debería ser deuda o no deuda. O sea, la deuda es buena si la sabes usar bien. Lo que pasa es que ahora solo han existido dos tipos de empresas, ¿no? Este tipo de buy now, pay later, que solo te ofrece deuda. Si tú no lo quieres la deuda, no puedes comprar con ellos, básicamente, no hay tal. O la contraria, que sería este layaway o esta solución tipo más going V1, que era esto de, pues no, pues no tienes deuda. O sea, nosotros somos lo contrario de la deuda. ¿Por qué no existe una versión entre estos dos mundos? Que es, ostras, pues para este tipo de productos sí que te va bien la deuda, por tú cómo eres, por el dinero que he visto que tienes en el banco, por una serie de cosas, pero vale, pero para este otro no. O ya llevas un crédito, no te cojas dos, o lo que sea, ¿no? Pero este punto medio, yo creo que el futuro del comercio y las finanzas van aquí. Pero claro, es esto, es muy complicado, porque ya es complicado hacer una solución pura de buy now, pay later, que lo pete. Pues imagínate hacer lo mejor de los dos mundos, ¿no? Necesitas I más D, por decirlo así, de las dos cosas y una serie de desarrollos muy complejos. Pero esta es nuestra visión. A mí es lo que me encantaría. Es como la visión de Going Futurista, es ser casi un personal shopper, ¿no? Que es esto, tú me dices, quiero este iPhone y yo te digo, uno, ¿dónde lo encuentras más barato? Y dos, ¿cómo puedes hacerlo con tus finanzas para comprarlo de la mejor manera? ¿No? Es este personal shopper que le importa tu dinero. Qué bueno. Tiene todo el sentido, ¿no? Ayudar, porque muchas veces cuando queremos comprar algo estamos unnubilados por lo que queremos y no tomamos la mejor decisión, ¿no? El poder preguntarle a alguien y que te diga, oye, tal y como tú estás, mejor vete por este camino. Bueno, ahora a día de hoy, David, si yo soy usuario de Going, es decir, ¿qué funcionalidades se utilizan más y cómo funciona? Si yo me pongo a ahorrar, por ejemplo, para comprarme un iPhone, ese dinero se queda en mi cuenta, va a una cuenta vuestra. ¿Cómo funciona todo esto desde que yo me pongo un reto de ahorro, me pongo a trabajar o usar Going, hasta que me compro el producto? Sí, bueno, ya digo, nosotros estamos yendo en esta vertical más de, que hasta ahora era un poco el mundo del producto, ¿no? Al final como product hackers lo sabréis, pero ha evolucionado mucho, ¿no? Antes un inversor te decía, hostia, foco en una sola funcionalidad y tal, porque es lo que funcionaba y normalmente teníamos cinco aplicaciones que cada uno hacía una cosa muy bien hecha y ahora el mundo está evolucionando más a esta nueva dirección de super apps, ¿no? De, yo quiero tener una aplicación que pongo la tarjeta una vez y puedo coger desde esta aplicación un taxi o comprar la comida o lo que me dé la gana, ¿no? Entonces nosotros, yo siempre, desde hace mucho tiempo, ya digo, mi pitch inicial es que también hemos tenido tantas pitchs que ya son 40.000, ¿no? Pero mi pitch inicial era este, o sea, no tiene sentido tener una para enviar dinero, otra para ahorrar, otra para invertir, otra para entender mis finanzas, otra para hacer mi declaración de renta, otra para tal. Que en cada una de ellas tengo que decir datos diferentes, reconectar mis tarjetas, un email para cada una de ellas, lo que sea. Un lío, ¿no? Entonces nosotros, nuestra base fue esta, ostras. Vale, no vamos a reinventar la rueda, lo que ya funciona bien, ya funciona bien. Tu banco de toda la vida, pues tu tarjeta del banco, pues va bien. O sea, que te la puedo dar más pesada, ¿no? De M-Metal o lo que sea, que es lo que hacen los neobancos, ¿no? Pero poca cosa más puedes hacer y ya está. Digo, pero todo lo que no tienen los bancos que nosotros te podemos ofrecer, ¿por qué no lo conectas con tu banco en un solo clic, ¿no? Sin cambiar de banco, sin redomiciliar tu nómina, sin cambiar tu vida, ¿no? Entonces esto fue como los inicios. Entonces, ¿cómo es el proceso? Nosotros históricamente lo que, como hemos intentado que vaya al proceso, es que tú de base te descargas Goin. Lo primero que hace normalmente un usuario es, se pone un objetivo de qué es lo que quiere conseguir. Por ejemplo, pues quiero comprarme el nuevo iPhone 13 que acaba de salir. Entonces, en este momento, el usuario conecta a su banco, cualquier banco de Europa, y en unos segundos, pues nos conectamos con él, entendemos sus finanzas y le damos un pequeño plan que le dice, vale, pues para comprar este iPhone, para la fecha que nos has dicho que lo quieres, deberías ahorrar 2,30 euros cada día durante 45 días o lo que sea. Entonces, a partir de este momento, ya el usuario, con simples clics, ha podido ya saber cuándo conseguir algo, y no solo saberlo, automatizarlo, algo que para él era casi imposible, ¿no? Que era como un sueño que parece una tontería, claro, porque nosotros estamos en el mundo tecnológico y todos nosotros, pues, tendremos relativamente buenos sueldos o lo que sea, pero comprarse un teléfono de 1.200 euros a Tocateja, por decirlo así, eso parece un sueño para mucha gente de calle, o sea, un sueño, literal. Entonces, a partir de este momento, que esto es lo fácil, aquí ya tienes el primer aha moment, ¿no? Que en 5 minutos ya te llega tu primer euro a going, ¿no? Que esto básicamente lo que hacemos es lo cogemos de tu banco y lo separamos a una wallet virtual que tú siempre tienes acceso, que pues con la que usamos una licencia, digamos, de dinero electrónico. Entonces, este dinero se va separando en esta wallet, y nosotros durante este proceso, pues, en este ejemplo de 45 días o lo que sea, nosotros lo que intentamos es buscarte productos que sean más baratos de lo que has marcado para que puedas ahorrar o este producto mismo en otra tienda que sea más económico. Tus amigos, familia, comunidad te pueden avanzar dinero, te pueden dar dinero con un tipo de personal crowdfunding. Mientras vas gastando los comercios más importantes de Europa, pues, tipo Globo, Uber Eats, Starbucks, etcétera, etcétera, automáticamente, cuando gastas con tu tarjeta de cualquier banco, te vamos dando cashbacks que se te van acumulando en tu cuenta de Goin. Si tú quieres invertir este dinero de forma automática, lo puedes invertir tanto en más de 40 criptos diferentes como también en un protocolo de stablecoins que te damos, ahora no sé cuánto es, pero un 4 y pico por ciento TAE fijo, digamos, y muchas otras funcionalidades tipo estas, hasta que llegas al 100% del precio del producto, y este producto lo puedes... ...cuento, porque tenemos partners... ...más grandes, pues, tipo Amazon, y aquí, pues, te daríamos un 3%, aparte de todo lo que has ido acumulando, más los cashbacks que has ido teniendo, más el ahorro este automatizado y lo que sea, pues te damos un 3% extra por comprarlo a través nuestro, o si el producto o la tienda o lo que sea no estuviera a través nuestro, siempre puedes retirar a tu banco y comprarlo tú mismo. Y aquí también, pues, en todo este proceso hay muchos de nuestros business models, pero cuando tú lo retiras a tu banco, pues, es completamente gratuito, pero tarda normalmente unas 48 horas aproximadamente, y también puedes hacerlo instantáneamente, y aquí también, pues, nosotros ganamos dinero si tú quieres hacerlo instantáneamente. Entonces, este es el proceso, y ya digo, y es muy chulo, porque es esto, el usuario lo ve como un dinero que tiene un poco más lejos en el sentido positivo, que incluso estamos pensando, es que como somos pocos, es muy difícil hacer tantas cosas, pero queremos poner incluso sistemas tipo caja fuerte del rollo. Cuando quieres retirar, obligarte a que tu madre te lo tenga que aprobar, o que, ¿sabes? O que te has obligado a que tarda una semana la retirada, o sistemas así para ponerlo aún más lejos, el dinero, del rollo. Si lo quiero, cuando llego al 100%, lo puedo retirar al segundo. Pero digo, si aún no he llegado, no quiero auto-hackearme de, hostia, pues ahora me iría muy bien 100 euros, lo retiro ya, ¿no? Es como hacer mecanismos para esta compra más inteligente, ¿no? Todo. Y ya digo, y lo guay es como, tenemos tanto volumen ya, y tanta gente que quiere lo mismo, que dentro de muy poco, o sea, ya tecnológicamente ya lo hacemos, pero no lo tenemos así en masa. Podemos empezar a hacer esto que te digo de social commerce, que es básicamente, si yo ya sé que tengo 1.500 personas ahorrando para el mismo iPhone 13, yo puedo conseguir el iPhone 13 con descuento, yo puedo comprarlo, precomprarlo a volumen y comprar 500 de golpe, que me suele mucho más barato que comprar uno solo, y puedo hacer una serie de cosas que me dan a mí más beneficios como empresa, a la vez que al usuario también le da más descuento, porque siempre hacemos el split este de un poco para el usuario, un poco para nosotros. Entonces, es lo guay del volumen en esta vertical, que es muy chulo. Y cuando eres un fintech en able marketplace, como decía, tienes lo bueno de las fintechs y lo bueno de los marketplaces, ¿no? Tienes los dos modelos de negocio en una sola solución, que no solo a nivel modelo de negocio, pero si no uno se retroalimenta con el otro y hace que tengas menos fricción, menos fricción, menos fricción, ¿no? Pero nosotros también pones la tarjeta una vez y ya quieras un viaje, ya quieras un coche, ya quieres enviar dinero a un amigo o ya quieras ahorrar para jubilación, has puesto la tarjeta una vez, ¿no? Entonces, esto es muy potente también. Entonces, cada vez que sacamos lo que hemos visto, que me preguntáis qué se usa más y tal, digo, la verdad que no tenemos, es bueno y malo a la vez, pero no tenemos una killer feature, digamos. O sea, está como, los usuarios usan prácticamente todo el stack de funcionalidades, sinceramente. Y digo, lo que sí que tenemos muy visto es que si un usuario usa más de tres features nuestras, la retención y la recurrencia suben, pero al infinito. O sea, para que usáis una idea, un usuario de media usa nuestra aplicación unas 25 veces al mes, o sea, casi cada día, que para fintech está muy bien, pues para una red social sería una mierda, pero para fintech está muy bien. Y digo, esto es un usuario base. Y digo, y si un usuario usa más de tres funcionalidades, digo, pasa el número de sesiones por mes, pasa a ser una 100, o sea, que es unas tres, cuatro veces al día. Y aparte, la retención, pues nos sube drásticamente a más de 80% al sexto mes. Entonces, esto es cuando el usuario te usa, no se usa mucho, no se usa mucho. Y está enamorado. Lo difícil siempre en este tipo de aplicaciones es la fricción inicial, ¿no? De conecta a tu banco, tal de esto, ¿no? Cuando ya lo has hecho, ya ves que todo va a un piloto automático. Claro, mola. O sea, de hecho, con esos números, o sea, se usan mucho más que tu app del banco. Sí, porque también es verdad que la app del banco no tiene ningún incentivo para usarla, más que para llorar. De que no se queda. Exacto, cuando lo has dicho, para llorar. O sea, yo siempre, cuando antes, había descrito mucho en prensa a Goin como un contador de dinero que siempre va hacia arriba hasta que consigues tu objetivo, ¿no? Que es verdad, porque digo, en Goin no tienes malas noticias. Quiero decir, no, porque tú en tu banco, pues tienes tu nómina, te llegan recibos tres veces, yo qué sé, dices, hostia, cómo he gastado tanto. En Goin no, se va acumulando el dinero. Y digo, y cuando llegas a tu objetivo, lo gastas, pero ya tienes la felicidad de haber conseguido aquello que quieres, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy potente. Yo siempre digo, no sé en vuestra empresa, pero nosotros tenemos tres pantallas con las métricas. Yo, qué más bonito hay que ver las métricas, cómo van subiendo, ¿no? Pues, qué más bonito hay que ver lo más cerca que estás de tu objetivo. Es como, bueno, es esto, es visualización de tus retos o de tus objetivos de forma muy tangible. Yo creo que esto es muy chulo. Pues sí, sí que lo es. Y os habéis encontrado fricción por parte de los bancos a la hora de, pues yo qué sé, oye, una nueva finte viene aquí un poco a tocar a nuestros clientes, hacerlos ahorrar por fuera a nuestros, vamos a ponerle barreras para que las conexiones sean difíciles, etcétera. ¿Este tiene esa experiencia? Buena pregunta. Digo, sinceramente, no lo sé. O sea, porque digo, nunca sé qué ha sido a propósito y qué ha sido porque son de una tecnología de mierda. Digo, hemos tenido muchos problemas, pero muchísimos. O sea, muchísimos es de drama, de desconectarse la mitad de bancos en un día y no poder reconectarlos. O de tarjetas que nos bloquean los cargos. O de regulación que nos llame tal de, hostias, ¿por qué no sois agentes o no sé cuántos? Que digo, hostia, pero es que qué cambia. O sea, es una regulación estúpida para poner barreras a gente que no tiene los recursos o lo que sea, ¿no? Entonces, nos ha pasado de todo. Pero no sé cuándo ha sido a propósito o simplemente porque han sido fallos tecnológicos suyos o tal. Mira, sí que lo que puedo decir es que hemos tenido, o sea, hemos podido colaborar muy poco con bancos. O sea, muy poco no, cero. Básicamente, nos conoce todo el mundo, o sea, en el sector bancario, obviamente, ¿no? Pero para decir un ejemplo random, ayer, ayer fui a un evento de BVA y es esto. Y bueno, obviamente, de esto que estoy hablando con una chica y tal y al cabo un rato me dice, ostras, ¿y de dónde eres? Yo de Goin. Y dice, hostia, claro, me dice, yo antes llevaba Open Innovation de BVA, todo el rollo y tal. Y os conocemos perfectamente. Ya digo, yo sé, ahora mismo, por ejemplo, una de las empresas más grandes del mundo, está viviendo España, y uno de sus objetivos se llama literal copiar a Goin. O sea, se llama así su objetivo de Billions. Entonces, nos conoce mucha, mucha, mucha gente, obviamente. Digo, pero muchos ponen ganas de estos grandes bancos en intentar hacer cosas. Yo con BBVA, por ejemplo, he hecho cuatro, cinco, seis reuniones con muchos directivos para hacer sinergias. Hostia, ¿por qué no colaboramos con esto? ¿Por qué no colaboramos con aquello? Yo creo que sí que quieren. Y digo BBVA como puede decir cualquier otro. La cosa es que tienen una estructura tan rígida, tan carca, tan tal, que es que es imposible. Ayer lo hablaba con mucha transparencia, pero digo, es que se ha de alinear el director de loyalty con el de savings, con el de digital, no sé cuántos, con el de sustainability, porque ahora es el gran reto de la empresa. Entonces, es imposible que siete directivos que tienen tantas cosas se alineen en algo así. Al final, por eso no pasa. Digo, ¿cuántos bancos grandes habéis visto que hacen una gran colaboración con una fintech? Contado con cuentagotas o puedes ver cosas muy externas o cosas muy concretas. tal banco ofrecerá los seguros de tal startup. Sí, cosas muy, muy simplistas, pero es muy, muy difícil. Yo, sinceramente, creo que no es que no quieran, es que es muy difícil. O sea, que tienen la incapacidad por estructura y por deuda tecnológica y de una serie de cosas. Quiero creer esto. ¿Y tú crees que al final, aunque no colaboreis, os acabará comprando un banco o el futuro de Goin pasa por otro lado? Digo, yo espero que no nos compre un banco. Digo, a ver, ya digo, hay bancos y bancos. Hay muy buenos y me llevo muy, muy, muy bien. Tengo la gran suerte que siempre lo digo, lo decía más antes, pero claro, cuando teníamos 22 años, 23 años, siempre decía, hostia, qué fuerte que ya conozca a los CEOs de los principales bancos del mundo, ¿no? Y yo que, ahora tengo formación financiera, pero yo no, en aquel momento, o sea, yo era ingeniero, no tenía ninguna formación financiera, ninguna persona de mi familia viene del sector financiero ni parecido y tal, ¿no? Digo, qué chulo, ¿no? Pero a la vez, digo, sí que me gustaría si al final, en un futuro, nos acabamos juntando con alguien para hacer algo más grande o tal, que ya digo, ahora mismo, no lo estamos estudiando, pero siempre, a mí me encanta, o sea, que hay gente que tiene como tabú de, porque cuando hablas esto, es, ah, te estás intentando vender o no sé cuánto, no, no, digo, yo siempre hablo, si digo, si podemos juntar fuerzas con más gente para hacer cosas aún más grandes y yo sé que tendré independencia y podré seguir creando, yo quiero seguir en esto, pero no me importa hacerlo con más gente, ¿no? Yo no tengo ningún problema, pero digo, sinceramente, me gustaría ser alguien que tenga esta mentalidad y que tenga, poder seguir teniendo una flexibilidad parecida a la que tenemos ahora, que es lo que me excita más, es ahora vemos una cosa que es la hostia y que ayudaría mucho a nuestros usuarios y literal, si queremos, tardamos dos semanas en sacar la producción y esto es muy, muy chulo y esto es lo que nos motiva más de ver este impacto y una colaboración de un banco más tradicional o una fintech grande con una empresa tipo la nuestra, yo creo que es espectacular porque es esto, ponemos un ejemplo de otro banco, pero CaixaBank, imagínate, quiere sacar un programa top de cashbacks, ¿cuánto tardará en sacarlo? ¿cuánto? Ponle mínimo un año, pero mínimo, 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 digo, y yo creo que más porque es que de cashbacks aparte pues tiene mucha parte de GDPR, porque al final pues estás leyendo transacciones, yo creo que más del rollo, claro, nosotros, literal, pues lo podemos sacar en dos semanas, literal, una primera versión, pero en dos semanas, entonces, ¿cuánto les cuesta a ellos sacarlo en un año con su estructura, con tal? Pues millones, literal, nosotros, ¿qué nos cuesta? Pues no sé, 50.000, 80.000 euros, tal, entonces, una colaboración así de aprovechar las bases de datos de una empresa, pues como podría ser cashabank, por decir, alguien que tiene millones de usuarios, con una como nosotros, pues que tenemos en este momento 0.7 millones, o muchos menos que ellos, ¿no? Pero, tenemos esta flexibilidad, se podrían crear cosas espectaculares. Yo siempre he divulgado sobre esto, me he juntado con todo el mundo, he hablado sin pelos en la lengua, yo nunca tengo secretos, y no me importa que me copien, sé que acabarán sacando cosas parecidas en un momento o en otro, pero yo sé que siempre tendré la velocidad de lo nuevo sacarlo más rápido que ellos, pero sí que es muy, muy, muy complicado. Entonces, yo es súper abierto a colaborar o a juntar ideas o sinergias con bancos o con otro tipo de fintechs, pero sí que no veo la típica, o sea, ya me podrían ofrecer la vida que si caja rural del pueblo no sé cuántos me ofrece tal, yo digo, mira, lo siento mucho, pero no están mis valores y no es lo que, no es la ambición que tenemos tampoco, o sea, quiero hacer algo mucho más grande. Claro, claro, tiene todo el sentido. Con esto que dices y aquí ya nos contarás, ¿cómo ves a los bancos de aquí a 10, 15, 20 años? Porque por un lado tenemos fintech como vosotros que estáis derrumpiendo el mercado pues en Europa, atacando un cemento joven, haciendo cosas muy distintas y por otro lado también vemos como una gran ola de fintechs en países donde los bancos no habían conseguido tener una gran penetración o pues todo lo que es Latinoamérica, Asia o demás. ¿Tú crees que los bancos algún día como que acabarán viéndole las orejas al lobo y se van a poner las pilas y ya eran por ser más flexibles y más dinámicos? ¿O que esta ola de las fintechs que no para de crecer se llevará a muchos de ellos por delante? Es una buena pregunta y lo llevamos diciendo hace años. Es este too big to fail y tal. O sea, es que si cae un banco para un país es tan malo, ¿sabes? Entonces es muy difícil. Es un tipo de vertical que es muy difícil que caiga. Yo creo que habrá fusiones, sinergias. Sí, unos bajarán su cuota, unos subirán, pero no creo que a corto... O sea, espero también que no haya... O sea, ya digo, a mí no sé si me beneficia o no. Yo creo que casi podría decir que me puede llegar a beneficiar por también dinamismo de decir, hostia, se ha roto el status quo y las fintechs pequeñas están superando a las grandes, pero yo no creo que pase a corto plazo por lo menos o si pasa será una transición muy, 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 muy poco a poco. Creo que están muy abiertos, ya digo, están muy abiertos, las ganas están. O sea, yo me llevo personalmente muy bien ya digo, con la directiva de la mayoría de los bancos españoles y fintechs casi de todo el mundo y algún banco internacional gordo también. Digo, y las ganas están. Yo creo que se ven, que les frustra más a ellos que a nosotros, sinceramente, porque ellos saben que con un buen partnership así puede subir su cuota de mercado pero espectacularmente. Entonces, imagínate un banco que usan 10 millones de personas que de pronto saca 5 funcionalidades de golpe que no tienen ningún otro banco y de golpe y a partir de aquel momento es cada X tiempo las testea antes, ve cómo funcionan y las va sacando. O sea, como un lab de innovación externalizado que no sé por qué no se ha hecho. Es difícil, pero yo creo que no pasará de golpe, ya digo, por el bien de España en este caso, espero que no pase, pero bueno, ojalá también veamos sorpresitas y cosas en un punto medio que sean positivas para todos. Claro, a mí me encantaría ver algún día a Goin comprando un banco como ya ha pasado en Estados Unidos con alguna fintech que ha comprado un banco en crecimiento. Ahí lo dejo a ver si pasa algún día. Gracias por tus palabras. Estaría divertido. David, volviendo un poquito a Goin, ¿qué nos puedes contar de vuestros números a día de? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos usuarios tenéis? Cuéntanos lo que puedas si quieras contarnos. Sí, mira, pues nosotros ahora tenemos un poco más de 0.7 millones de usuarios. Si este año hemos transaccionado, pues ahora no sabré cuánto es, pero en su momento cuando hice el deck a mitad de, un poco más a mitad de año, habíamos transaccionado unos 385 mil millones de euros en un año. Ahora mismo somos unas 25 personas en el equipo, o sea, entonces lo guay es que tenemos unos números grandes por el pequeño equipo que somos en el sector fintech que tienes mil integraciones y mil cosillas que es muy técnico, ¿no? ¿Qué más? Estamos presentes en 13 países de la Unión Europea, pero nuestro mercado principal es España, que está en el 90% de nuestra user base es España. Ojalá podamos tener mucho más dinero en un futuro cercano y abramos fuertemente estos otros países que tecnológicamente está habilitado, pero no estamos poniendo marketing. ¿Qué más? Facturamos un poco más de 200 mil euros al mes ahora mismo y ya digo, de lo que históricamente se nos ha dado mejor es adquirir muy económicamente, muy orgánico, muy viral. Ya digo, lo que estoy como más contento, que esto no sé cómo lo hemos hecho, sinceramente, o sea, por la parte de producto puedo decir qué procesos tenemos, qué tal, qué de esto, pero a nivel marca porque hemos gastado muy poco dinero, muy poco, o sea, mira, literal, casi lo que íbamos a gastar más es una campaña de media for equity que hicimos de un millón de euros con A3 Media y es que no solo nos hemos gastado como 150 por ahora, o sea, aún prácticamente no hemos gastado nada. Lo tenemos ahora pausado a que cómo va el mundo, que está todo un poco, sabes, un poco movido y así lo ponemos con más caña en un futuro cercano y que te digo, pero esto es muy fuerte que me pasa mucho, mucho, mucho y me alegra muchísimo pero no llego a entender cómo que me voy a cualquier sitio de España, digo, o sea, literal, a mí me gusta mucho la aventura en general pero yo, por ejemplo, estaba en Tarifa el otro día haciendo auto-stop, literal, y la gente me para toda usa going o el tío del Uber luego otro día también usa going o voy y me fui a un retiro de meditación, sabes, lo más random de que dicen un retiro de meditación es la gente hippie que tal, ostras, pues ultra fanático de going el que conoce, o sea, si hablo con cualquiera es o lo usa o lo conoce o su tía lo usa, ¿sabes? Pero esta penetración o yo creo que a nivel uso aún queda muchísimo pero a nivel conocimiento, o sea, mucha gente es, hostia, lo conozco pero no lo he usado porque me da miedo o porque aún no tenéis en mi banco conectado, yo que sé que esto no debería pasar porque trabajamos con todos los principales, pero esto es lo que más me sorprende y no sé exactamente cómo hemos conseguido, sé que el inicio de Goin, que no hemos hablado mucho, pero fue muy importante para esto, que fue una waiting list que hicimos, que fue, bueno, yo creo que ya los lanzan, yo diría, no sé si aventurarme, pero el lanzamiento de una startup más exitoso en España y de los del mundo, fue la tercera waiting list más grande del mundo por detrás de Dropbox y Robinhood y que al final pues nosotros hemos levantado una milésima parte de que estas empresas y fue la cosa más viral del mundo y me acuerdo cuando, claro, no existía ni la aplicación, era una waiting list, y ir a bares, restaurantes, tal, y la gente de detrás loca hablando de nuestro producto, yo digo, ¿cómo puede ser que literal con cero euros, porque no habíamos levantado la ronda aún, hayamos conseguido algo tan viral y lo hemos intentado replicar en algunos países y tal y no lo hemos conseguido, o sea, que también yo digo, siempre me gusta ser muy transparente con lo bueno y con lo malo, lo hemos hecho, puedo decir que lo he hecho, no sé cómo, pero lo he hecho. Vale, porque ahí lo que dices tú, de hecho, yo que escuché esa historia, no sabíais ni exactamente que iba a ser Goin, o sea, o la gente no lo sabía, vosotros lo tendré más claro, pero fue una waiting list que tampoco había tanta info, pero, aunque no se sepas yo creo que no había info, o sea, no había, o sea, era literal, era la web, te decía, no me acuerdo qué era, era un móvil que no salía ni a pantalla, era como Chris, o sea, y te ponía una frase que era la revolución de no sé cuándo, o sea, pero, y te decía, no te lo pierdas, o sea, yo creo que la gracia fue la campaña de misterio que se creó alrededor, que la gente decía, ¿qué coño es esto? no lo sé, pero si todo el mundo habla de esto, será importante, me lo descargo, pero estoy seguro que si hubiera sido súper bien explicado, es una fintech que no sé qué, que no sé cuántos, tal, no se habría descargado ni mi madre, o sea, literal. ¿Y hubo alguna mecha que os ayudara, es decir, a alguien relevante que lo compartiera, o fue todo así como orgánico sin saber de dónde viene? Mira, es que sí que tenemos trazas, pero hay una que tengo que validar y mira, y ayer lo estaba pensando otra vez porque es algo que me reconcome y lo voy a intentar averiguar hoy, después de cuatro años, pero digo, porque se dice, bueno, era una waiting list que estuvo muy bien hecha, esto sí que es verdad, pero de casualidad, no porque fuéramos muy buenos, fue casualidad, pero digo, normalmente la gente había hecho waiting list que era una página web que pon tu email y te avisaremos cuando salga y esto es una waiting list, entonces nosotros en nuestro caso dijimos, vale, vamos a hacer ya la aplicación de manera que el usuario ya se descarga la aplicación de las Storms, ya tiene la aplicación en su móvil y hace la base, el pre-onboarding y entonces el usuario ya llega a una pantalla donde había un tío andando, literal, en una ciudad por detrás que creo que nosotros siempre decimos que la clave fue el tío andando que era como muy te hipnotizaba, o sea, había gente, mirábamos el tiempo medio de la gente en la aplicación y había gente que se pasaba dos horas en la aplicación al día en aquel momento y había un tío andando y tenía pijadas del rollo, si estirabas hacia arriba veías la luna, la ciudad iba cambiando, si estabas más adelante estaba más claro y veías más gente, si estabas más atrás, o sea, había pijadas que ya digo que le dices a un inversor que estás dedicando tiempo a esto y te diría falta de foco, estoy seguro que te diría falta de foco, pues mira, pues la falta de foco nos funcionó y que te digo, y podías hacer tres acciones, podías invitar amigos y por cada amigo se te acumulaban dos euros que podrías desbloquear al abrir la aplicación y ganabas X puntos, bueno, avanzabas X posiciones en la cola de espera, podías hacer la pregunta del día, que cada día había una pregunta que nosotros usábamos para construir el producto, o sea, te preguntamos qué banco usas, qué te gustaría más de método de tal, cosas así y también algún día hacíamos algún enigma, cosas así medianamente virales del típico de qué cubo se llenará primero de agua y así la gente pues lo compartía y todo el rollo, o podías pedir el golden ticket, que el golden ticket era pues tipo la fábrica de chocolate, ¿no? del Charlie, que básicamente te entraba directamente, el golden ticket no funcionaba, o sea, era random, era un botón que te decía ya lo has pedido y lo podías pedir todas las veces que quisieras, pero la gente que el golden ticket creo que fue otra de las claves, pero la gente, o sea, me acuerdo de la gente hablando del río, oye, he pedido el golden ticket cinco veces, la gente loca con el golden ticket, que literal no funcionaba, y entonces esto era, y claro, y la gente se empezó a matar, entonces veías cuánta gente tenías delante y cuánta gente tenías detrás y los diez primeros les dábamos cien euros, o sea, imagínate una mierda, y digo, y al primero le dábamos una entrada doble para tu morro, que bueno, que nos costó, creo que fueron mil quinientos euros, o sea, que el total del budget en premios eran dos mil euros, nada, o sea, dos mil y poco euros, o sea, que imagínate, y digo, y sí que es verdad que hubo un punto que se empezó a, no sabemos cómo, pero bueno, bueno, sí, sabemos dos cosas, una, chollómetro, no sé si conocéis, pero, bueno, esto fue después, pero básicamente los primeros días, bueno, en principio muy estable, muy estable, muy estable, un día empezamos ya a ver que la bola de nieve empezaba a crecer y llegó un punto que todo Instagram estaba inundado de screenshots de todo el mundo compartiendo mi código, entrar con mi código, tal de esto, y creemos, porque un día se nos rompieron, el primer día que se nos rompieron los servidores fue, porque creemos, no lo sabemos seguro, que un cantante que se llama Kid Keo dicen, nos lo dijeron varios usuarios, pero aún no lo sabemos y digo yo, ya que tengo algunos amigos en común con Kid Keo, les preguntaré, a ver si él se acuerda, pero no creo que se acuerda, pero bueno, digo, les preguntaré a ver si podemos tal, pero digo, se ve que él lo compartió y entonces aquí la gente se volvió loca, o sea, porque, o sea, loca, porque es el típico influencer que no, bueno, cantante que no publica cosas así, entonces se volvió loca, loca, se rompieron los servidores, etcétera, etcétera, nosotros pensábamos que ya había pasado la cosa y fue que, como a partir de esto, lo conocieron los de Choyómetro, los de Choyómetro, ya no quedaban de entradas a tu morro, querían ir a tu morro, y entonces publicaron, Choyo, tal de esto, gana dos euros por cada persona, tal de esto, bueno, literal, nos entraron, fueron 67.000 personas en un día a la aplicación, básicamente rompimos todo y, bueno, llegamos al top 1 de aplicaciones más descargadas de España, de no solo financieras, pues todas las aplicaciones, o sea, por encima de WhatsApp, Instagram, todo, sin budget, sin haber sacado la aplicación y cumpliendo un récord que no había conseguido ninguna aplicación financiera en la historia ni con aplicaciones que han puesto millones y millones de I más D, ¿no? O sea, es un récord que aún nadie nos ha superado, no hemos superado ni nosotros, hace no mucho con una campaña muy gorda que hicimos, que estuvo muy chula, la verdad, llegamos a top 2 de aplicaciones más descargadas de España, que estuvo muy bien, pero digo, no hemos vuelto a igualar el top 1 después de 4 años, ya digo, y ya vayando sacando la aplicación y habiendo levantado mucho más dinero que en aquel momento no teníamos nada, pero la verdad que fue loco, loco, sí, sí. Qué guay, qué guay. La verdad que también lo que has dicho tú, ¿no? A veces el, el cómo fijarse en pequeños detalles que parece que no son relevantes a lo mejor es lo que te marca la diferencia, ¿no? Crear ese cariño en la experiencia de la waiting list, pues haciendo un poco lo que vosotros habéis considerado, pues sin tener info, ¿no? Pero, pero el ser capaz de imaginar eso, o sea, cambia la película. Cien por cien, cien por cien, completamente. Entonces, es esta visión, por eso digo, que es el mundo de este de la magia, ¿no? Digo, yo literal, y siempre lo cuento, pero creo que es lo fuerte nuestro, digo, a mí, yo cuando trabajaba para marcas, que yo he trabajado para las marcas más importantes del mundo, haciéndoles presentaciones de productos, formaciones, o cosas relacionadas con la magia, a mí básicamente me dan un brief, que me decían lo que tenía que hacer, ¿no? Y el brief era, queremos transmitir que este nuevo coche que sacamos es el más rápido del mundo, o queremos hacer que esta agua que sacamos es la más ligera, o queremos hacer que tal, ¿no? Y entonces, yo tenía que conseguir esto con magia, ¿no? Entonces, hostia, pero el coche es más rápido del mundo, pues tengo que hacer que se teletransporte de un sitio a otro, ¿no? Hostia, la agua más ligera tengo que hacer que vuele, hostia, es el tal, y tengo que hacer que aparezca, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, yo siempre, no puedes decir que no a nada, o sea, todo es posible, o sea, literal, aquí no estoy, me parece un libro de autoayuda, pero digo, es que es literal, o sea, a mí me decían, tiene que volar esto y tenía que volar aquello, digo, móntatelo como quieras, pero a mí me pagaban mucho dinero para que aquello volara y entonces, aquí en este caso es lo mismo, es a mí si me dicen, mira David, tienes que conseguir que sea la aplicación más descargada de España o que sea tal, pues me las tendré que apañar, pero yo sé que se puede. Claro, esa visión ayuda mucho, ¿no? Quedértelo. Después de esa campaña, ¿cómo captáis usuarios? Ya a día de hoy, ¿no? Es decir, ya es complicado replicar ese viej hit, pero ¿cuáles son vuestras principales vías de adquisición de usuarios? Sí, bueno, digo, ahora por ejemplo vamos muy a fases y tenemos foco en diferentes cosas, ahora por ejemplo no estamos enfocados a captación aunque siempre hay mucho orgánico pero intentamos, al final el producto, yo creo que siempre es marketing de producto es el más interesante, ¿no? Y al final que el producto en sí haga que la gente quiera que otras se lo descarguen ya es, siempre acaba siendo lo más potente, para esto hemos ido iterando mucho pero al final siempre hemos vuelto a bases muy típicas de nuestro Member Get Member, ¿no? Que es de las vías de adquisiciones que más nos funcionan, después históricamente también, bueno, eso funciona mucho, también puedes hacer transferencias entre amigos, etcétera, etcétera y toda esta parte hace que a mucha gente le diga, eh, ostras, pues descárgate going, porque es que te voy a enviar el dinero de equis, ¿no? Entonces esto nos funciona mucho, después nos ha funcionado mucho, bueno, el orgánico per se que no vemos ni por Member Get Member ni nada de, tío, es que me ha cambiado la vida esta aplicación, ¿sabes? Muchas veces lo vemos en redes o tal o del rollo, me acuerdo, este ejemplo lo pongo mucho, pero una amiga, la típica amiga que nunca te diría algo bueno, o sea, la típica amiga, muy buena amiga, pero que les cuesta decir piropos o cosas así, ¿no? Que un día me vino y me dijo, tío David, nunca había tenido 400 euros ahorrados y digo, me descargué la app sin decirte nada, ¿sabes? La típica que no crees que no te usará tu producto ni de coña y digo, es que es muy fuerte, o sea, sin darme cuenta y digo, he podido conseguir esto, he podido, pues las historias estas tan motivacionales de gente diciendo, hostia, he podido conseguir esto para mi hijo que no había tal, he podido X y todo el rollo, pues ha sido brutal. Influencers nos ha servido muy, 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 muy bien porque nos ha ayudado mucho trust a nosotros históricamente y después algo que es más tradicional y muchas startups no hacen, pero para fintech yo creo que es muy útil es la prensa. O sea, nosotros la verdad que lo hemos petado en la prensa porque hemos salido en la contraportada de prácticamente todos los periódicos más importantes de España, hemos tenido tres y cuatro páginas de periódicos principales también, hemos tenido artículos espectaculares. Esto nos ha servido muy bien y algunas apariciones en tele que nos hicieron despuntar mucho y que mucha gente ya dijera, hostia, estos salen en tele. Lo bueno es que todo lo de prensa o todo lo de tele menos anuncios ha sido gratis, o sea, quiero decir, orgánico. O sea, por ejemplo, nos llamaron los de espejo público para hablar del producto. Entonces aquí, bueno, rompimos. Fue muy fuerte porque fue también muy explicar de la situación global económica, lo linkeamos a un hack. Esto estuvo muy bien, por ejemplo, fue un hack de medio producto que básicamente nuestro coste de adquisición era aproximadamente, de un banco conectado, era aproximadamente unos siete euros. Y entonces dijimos, vale, pues cualquier cosa que regalemos por debajo de siete euros nos hace bajar el coste de adquisición si no pagamos nada más, ¿no? Y entonces lo que hicimos es en espejo público estamos hablando del momento económico global y cuando en vez de decir sí, bajaros Goin que está muy bien, ya está, ¿no? Que la conversión será baja, dijimos, ostras, pues mira, todo el mundo, o sea, solo hoy, todo el mundo que se descargue Goin le regalamos el libro de conocimiento financiero más prestigioso que el de Padre Rico, Padre Pobre, que nos costó cuatro euros y pico comprarlos a volumen y entonces básicamente a todo el mundo que se descargó la aplicación pues fueron miles y miles de personas pues les regalamos este libro cuando ahorraba X euros en la aplicación entonces aquí conseguimos pues esto bajar los costes de adquisición a la vez que la gente pues estaba contentísima porque por descargarse una app pues recibía un libro que le ayudaba aparte en su solución así era Eso es growth a saco, eso es una mentalidad de estar ahí creciendo y buscando las palancas muy chula Sí, sí, sí esto históricamente nos ha encantado y creo que lo hemos hecho bastante bien o lo hemos iterado mucho en esto Claro Decías que ahora vuestro foco principal no está en adquisición entiendo que está más en retención de usuarios en sacarle ¿Cuál es vuestro foco ahora? ¿En qué métricas os fijáis? Y luego ya cuéntanos un poquito cómo trabajáis la retención de usuarios que vuelvan y sacarles el máximo provecho también Sí, digo, nosotros ahora estamos más enfocados en todo lo que es profit en general porque ya hemos visto hacia dónde ha ido el mundo y entonces ahora antes sí que había tipo de empresa bueno un inversor valoraba mucho el crecimiento y punto y ahora ya el crecimiento no lo es todo y entonces ahora desde hace ya unos meses nos estamos enfocando mucho a métricas más de unit economics de que tenga sentido pues lo que te da te devuelve el usuario teniendo en cuenta el precio de adquisición de este usuario y una serie de cosas entonces esto son lo que nos estamos dedicando después la parte de retención tenemos la gran suerte que el producto ya digo es bastante sticky como hemos dicho per se ¿no? por la dinámica del producto pero sí que ahora estamos también metiéndole mucho foco y aún nos queda un tiempo de mucho CRM trabajarlo muy bien sobre todo el CRM más transaccional que ya digo es que se pueden hacer maravillas es que nosotros claro te podemos hacer maravillas tipo detectamos que has comprado en Amazon y no lo has hecho a través de una gift card de las que tendemos en Goin pues el día siguiente te mandamos una push que te decimos mira has perdido literal 3 euros y 40 céntimos por no haber comprado tal y entonces podemos hacer maravillas transaccionales que de verdad que ayudan al usuario la mayoría de pushes que recibes de otras aplicaciones son random o son muy publiciteras ¿no? pero no son de verdad tan accionables como nosotros o sea literal hoy con esto has perdido 3,40 esto 5,80 tal y digo y te estoy diciendo la manera que en un click puedes tenerla o gratis o sea no te cuesta más te cuesta menos ¿no? entonces estamos yendo muy en esta dirección que es una dirección que es menos sexy hacia afuera porque ahora no estamos haciendo acciones tan shiny como puede ser esta o espejo público regalando un libro y no sé cuánto es que es muy guay y es muy bonito para el equipo porque ves que hostia en las métricas y que los servidores se colapsan y todo que es chulo pero es lo que toca en fases de una startup y creo que a muchas startups ahora pues tendrán que estar más heads down executing ¿no? que ya digo que cuesta pero es lo que toca hablando de profits David ¿cuál es vuestro modelo de negocio? ¿cómo ganáis dinero? nosotros tenemos muchos modelos de negocio que es lo guay de lo de digo de fintech enable marketplace tenemos lo de los dos mundos pero tenemos desde que hay muchos que solo tienen este de muchas fintechs americanas pero desde la parte de las transferencias instantáneas que más del 50% de gente usa la transferencia instantánea cuando retira su banco y nosotros cobramos creo que son 99 céntimos por retirada si es instantánea si son normales son gratuitas después de management fee o compra-venta de criptos o de del protocolo DeFi que usamos que cada vez se está usando más y son volúmenes muy grandes después está toda la parte de cashbacks que una pequeña parte de lo que nos da el comercio nos la quedamos nosotros y otra parte la damos al usuario después está muchas cosas más de one-shot actions tipo campañas que hacemos concretas cuando un usuario pues por ejemplo os trae usuarios que se quieren ir de viaje a un destino de playa entonces hacemos promociones para que de verdad pues siempre con unos valores muy claros que es que es que ahorren para aquello que quieren ¿no? entonces nosotros siempre negociamos y negociamos con una marca decimos vale vamos a hacer esta campaña que le aparecerá la app X por ejemplo pues un seguro para un usuario que se ha comprado un coche pero digo y solo si el seguro es el más barato del mercado o es más barato de lo que ya el seguro que tiene ¿no? entonces siempre muy alineado con los valores de la empresa y por último una de las partes más importantes y que cada vez es más grande esto cuando un usuario compra a través nuestro que nos quedamos una una parte de lo que nos paga el comercio una parte de lo que vale el producto pues por ejemplo si el usuario pues compra un iPhone con Amazon a través nuestro pues nosotros ganamos una parte de lo que ha costado el iPhone por el acuerdo que tenemos con Amazon por ejemplo entonces esto por eso digo tenemos las funcionalidades más fintech y las funcionalidades más marketplace y digo y ahora si todo va bien en un tiempo yo calculo que un mes sacaremos un premium bastante chulo también que estará bastante bastante guay que bien que bien lo tenéis bien planteado todo bien los emprendedores siempre valoramos o valora a la gente y ya lo dijiste tú que te gusta ser transparente con lo bueno y con lo malo puedes contarnos que ha sido lo más complicado en esta etapa a nivel tanto no sé si personal o como compañía joder no es un es muy complicado es un es un drama o sea quiero decir yo siempre lo digo yo cuando hablo mucho de emprender y tal bueno ahora hacía tiempo que no no hacía entrevistas y tal estuve moviéndolas todas para tener unos meses que también incluso hablando con vosotros dijimos hagámoslo más tarde y tal porque preferí tener unos meses de ejecutar que ahora también seguiré ejecutando está claro pero pero quería también moverme de hablar en público y tal pero yo siempre que he hablado en público hablo con mucho respeto del hecho de emprender y siempre digo que emprender no es para todos que hay mucha gente que vende demasiado el emprendimiento y dice si emprende ese tu propio jefe no sé qué no sé cuántos y dices y una mierda a veces es muy 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 complicado entonces es muy complicado o sea quiero decir tienes que dejar de lado muchas cosas yo lo o por lo menos yo lo he experimentado así y mucha gente a mi alrededor lo he experimentado así es muy solitario es 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 una es una carrera de fondo muy larga yo he dejado de lado de ver a muchos amigos he visto menos a mi familia mientras mis amigos se iban de viajes de un mes por ahí pues yo quizá les visitaba un fin de semana a algún sitio intermedio que estuvieran es muy 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 complicado entonces lo más difícil es las personas digo hemos tenido que despedir mucha gente en muchos momentos hemos pasado situaciones complicadas muchas veces de que no sabíamos si al mes siguiente tendríamos dinero porque estábamos en ronda y nos había cerrado o sea nos ha pasado todo o sea yo creo que ha sido una montaña rusa muy fuerte yo siempre digo yo ahora ya con todo lo que he aprendido el posicionamiento que tengo y una serie de cosas está claro que ya vaya genial esto o vaya mal yo volveré a emprender pero sabiendo todas las dificultades sin haberlas si no los hubiera vivido aún no sé si emprendería ahora mismo porque y bueno y creo que era Jeff Bezos que decía si quieres ser feliz no emprendas quiero decir y te lo dice la persona bueno ahora ya no es la más rica pero las más ricas del mundo ¿no? es muy complicado porque ya digo porque estadísticamente las tienes de perder o sea estadísticamente las tienes de perder o sea no es que seas bueno o malo tal o sea no sé me invento las probabilidades pero esto con un 90% de probabilidades perderás entonces no por eso los emprendedores somos gente poco yo creo racional porque digo sabiendo la estadística no tiene sentido emprender porque tú si por ejemplo si tú sabes que que si sales a la calle hoy tienes el 90% de posibilidades de morir saldrás a la calle hostia pues quizá dices no es sensato o sea me quedo en casa porque sé que hoy tengo el 90% entonces esto es igual es poco racional muy poco racional entonces pero bueno ya digo ya habiéndolo hecho ya habiendo yo creo yo he sufrido bastante o sea me encanta estoy contentísimo he aprendido la vida pero sinceramente he sufrido bastante y digo ahora ya con todo esto digo y una mierda no vuelvo a emprender ahora ya yo creo que ya he hecho lo difícil habrá cosas pero lo he vivido prácticamente todo digo habiendo hecho todo esto digo una mierda no vuelvo a emprender pero si fuera la primera vez hostia me lo pensaría dos veces lo que decías antes cuando te dicen lo de vas a ser tu propio jefe y cuando emprendes dices y tengo más jefes que nunca al final claro dependes de inversores dependes de tu equipo dependes de partners dependes al final de mucha gente bueno y cuando eres yo digo dependes de mucha gente pero lo peor eres tú para mí digo mucha gente siempre casi yo digo es que me tengo que ir a dormir que mañana tengo que trabajar y me dice la gente tío pero si eres tu jefe ves más tarde o no vayas o es que tengo que no he hecho vacaciones este año pero si puedes hacer las que quieras y no tienes que pedirle a nadie tal de esto y digo que equivocados estáis cuando eres tu propio jefe te hackeas mucho y yo digo si tienes un jefe no tienes problemas en general de decirle mira voy de vacaciones que tengo 30 o sea 20 y pico días al año o lo que sea y tengo que gastarlos pero digo cuando eres tu propio jefe dices uy no quiero gastarlos quiero trabajar porque quiero que salgan las cosas entonces es muy complicado muy complicado digo no todo el mundo será igual pero si eres currante es difícil no autohackearte a ti mismo yo creo sí de hecho conectado con esto te quería preguntar un poco también cómo has tenido tú que crecer a nivel personal pues para para hacer frente a todo esto porque también llega un punto en el que te vas dando cuenta que o te pones una serie de límites o te hackeas desde otra perspectiva o acabas petando cómo has crecido tú a nivel personal estos años está muy bien también yo creo que la de dificultades y crecimiento es lo que se debería trabajar más con emprendedores digo yo he tenido la suerte de rodearme de gente muy buena tanto adentro de la empresa como inversores digo ahora mis sobre todo mis últimos inversores y penúltimos que entraron hace muchos han seguido ahora también pero digo entraron hace un año y pico son americanos que todos han hecho billion dollar companies y que son gente de verdad que quiere ayudar y ya digo muchos de ellos literal me escriben un whatsapp cada día para preguntarme cómo estoy y tener este apoyo de gente que valoras tanto es espectacular y muchos de ellos me han hosteado en su casa semanas no un día ¿sabes? me han apoyado me han llamado cuando sabían que estaba más down me han llamado y me han hecho un chute de realidad o sea tiene una suerte con ya digo sobre todo inversores americanos para mí americanos muchos de ellos o argentinos o españoles que viven en América pero que están en San Francisco la mayoría y saben lo que es sufrir y me han hecho unas lecciones de vida espectaculares y para mí esto es el punto número uno el punto número dos para mí ha sido también un tema más de autoconocimiento personal introspección y tal yo he hecho muchas cosas empecé con temas de un retiro que hice de Vipassana que es como 10 días sin hablar con nadie sin móviles sin leer sin escribir sin escuchar música meditando solo básicamente y aquí me hice unas bases bastante buenas de todo el tema de meditación empecé a hacer cosas más de yoga ahora hace como esto ha empezado tarde pero empecé como hace 5 o 6 meses yendo al gimnasio cada mañana a las 7 y pico religiosamente entonces todo esto duermo siempre 8 horas yo esto sí que es importante mucha gente se sorprende digo yo creo que es vital yo no puedo dormir menos de 8 horas en general más tampoco menos de 7 y media no duermo nunca prácticamente y comer muy sano como muy bien sí que antes también me olvidaba mucho de comer o sea de rollo hoy no como porque estoy liadísimo digo pero comer muy sano entonces todo esto claro no sé lo que me ha ayudado lo que no porque ahora no me imagino no hacerlo ¿sabes? no he hecho un A-B test de decir hoy como sano y esta semana tal pero digo yo creo por lo que me cuenta la gente que me ha ido bien todo esto junto pero digo todo esto sin el apoyo de gente que admiras yo no no lo habría aguantado ni de coña o sea porque saber que alguien que ha hecho una multivillium dollar company te tiene cariño y te tiene transparencia te dice tío David lo estás haciendo de puta madre o sea quiero decir mira esto está bien esto no está bien pero el momento es difícil tal no sé cuántos o te apoyo también con mi dinero o ven tú unos días conmigo o tal todo esto te cambia la vida ya digo entonces rodearte de gente así ya digo no sé cómo se hace no sé si tienes suerte o qué pero a mí es lo que me ha cambiado más y me ha hecho que pueda estar haciendo todo lo que estoy haciendo claro yo creo que también pasa mucho ¿no? que al emprender o sea el límite o la diferencia entre petarlo y cagarla muchas veces es muy sutil está en los detalles está en cosas que hacen ni dependen de ti entonces cuando estás con gente que ha tenido éxito que ha pasado por ahí sabe entiende que tú lo puedes estar haciendo bien y aún así las cosas no se alinean y puedes tener momentos malos y que incluso aunque al final te acaben saliendo bien las cosas vas a tener muchos momentos abajo que esto es lo que decías tú antes una carrera de fondo oye si ves algo que es raro durante el camino lo cambias pero es mucho perseverar 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 y lo que dices tú tener alguien que te ayude a decir tío vas bien aguanta un poco más o descansa incluso entiendo que a veces bajar el ritmo ayuda a coger perspectiva a las cosas sí que a mí esto me cuesta mucho porque me da sensación bueno es lo que en América le llaman mucho hamster life cuando ya estás en la rueda y tal digo y es muy difícil salir de la rueda porque es más miedo que otra cosa esto es un tema trabajar y yo digo yo lo estoy trabajando pero no soy experto en esto y me queda mucho pero el rollo sí que te da mucho la sensación del rollo hostia si me voy ahora un mes cuando vuelva quizá ya no soy necesario o ha cambiado todo tanto que tal o tengo mucho trabajo acumulado o la empresa se ha petado y normalmente después te vas un mes vuelves y nadie se ha enterado que te has ido ¿sabes? como aquel que dice siempre en nuestra nuestra cabeza exagera mucho los problemas los problemas en nuestra cabeza son mucho más grandes que en la realidad ¿no? pero bueno pero es complicado y entonces a mí me pasa mucho con el tema de vacaciones o tal yo literal en cuatro años este año he hecho cuatro días y de casualidad casi porque casi me medio obligaron y digo y en otros años hay años que he hecho cero y años que he hecho quizá cinco o seis días pero si esto en cuatro años y medio pues habré hecho no sé quince o veinte días o así ¿no? y digo y la gente me dice te avisas vacaciones las vacaciones pero es que me cuesta mucho porque tengo tantas cosas que hacer tengo tal de esto que no me cuesta esto y digo creo que es malo o sea no todos somos perfectos y digo esto es un fallo mío que ya aprenderé con el tiempo eso tenemos que irnos mejorando continuamente David muchas gracias por todo este ratito cuéntanos para quien nos esté escuchando y todavía no haya probado Goin que no puede ser ¿qué tiene que hacer para probarlo ahora mismito? pues sí mira básicamente es una aplicación gratuita está en iOS o Android o sea en las stores te buscar Goin G-O-I-N y entonces ya está descargarla si por ejemplo ponen mi código que es mi apellido R-I-U-D-O-R en settings que tendrá para poner su código y tal también le daremos algún euro de bienvenida y ya digo ya el resto creo que no tendréis ningún problema cualquier cosa a mí me encanta hablar de los temas me encanta ayudar invierto bastante a nivel personal y con amigos con otros business angels ya digo sobre todo americanos y tal mucho en fintech e-commerce esto fintech enable marketplaces web3 o sea todo lo que es comercio o finanzas unidas de diferentes maneras siempre si cualquier pregunta o tal por redes por ejemplo instagram es de lo que uso más que es den de david riudor pero estoy en todos sitios contactarme que me encanta ya digo conectar con gente conocer emprendedores y bueno crear comunidad que creo que en España aún nos queda un poquito para crear esto bien fuerte eso es por suerte pues bueno con gente como tú y emprendedores como tú que también que vais dando ejemplo pues esto cada vez pasa más david muchas gracias por compartir tanto la verdad que es muy muy inspirador todo lo que hemos hablado y que lo sigáis petando muchísimo porque mola tener ejemplos como vosotros que por lo que decías tú antes oye pues esto para España es mucho pero mi ambición no es España a mí ese tipo de mensajes yo creo que los tenemos que compartir más porque el mundo es muy grande es que es demasiado grande 100% 100% pues bueno mil gracias por invitarme y nada a darle caña y a ver si nos vemos en persona pronto eso es Andrés nos despedimos oye gracias David gracias Corti ha sido un placer y cuánto aprendizaje en este episodio eso es ya los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo chau